Hola, ¿cómo está? Mentecita hermosa, preciosa, ¿qué tal? Bienvenidos a un Rodando Más. Nuevamente nos encontramos en el puerto de la Libertad rumbo a las playas del Sonte. Vamos a ir a buscar una playa porque vimos un TikTok de una playa oculta, o sea, escondida prácticamente. Así que vamos a ir a ver si la encontramos. Vamos a ir a buscarla, como pueden ver aquí están las bebés, las motos, ya estamos preparados. Los bichos andan comprando camarones, si no me equivoco, no sé si para carnada, porque como pueden ver, cuando la han dejado, ahí ellos llevan sus cañas de pescar. Allá que él tiene la DL, ahí en el timón, llevan sus cañas de pescar, vamos a ver si pescamos algo, llevamos comidita, porque ahí no hay ventas de lo que es nada. Así que bichos, acompañenos a esta gran aventura, ese día me acompaña, como siempre, mi compañero de aventuras, el mero Cuoco. No me salió como yo pensé. ¿Cómo están bichos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un rodando más con pececitos. Como ya les dijo él, vamos para una playa, no sé si virgen o escondida, escondida es el término, una playa poco conocida en el Sonte. Vamos a ver si logramos llegar. No andamos solos los bichos, ya vieron, andan tres motos, porque anda con nosotros el mero. Feliciando con Luis, y hot red de pescando cocina, y no sé qué más dice la página. Pesca, cocina y aventuras. Ahí vienen, ahí vienen, le vamos a hacer. Los todos agarrados de la mano, ahí vienen, ahí vienen, miren. Entonces, sí, estos bichos se detuvieron a... que estuvieron a comprar carnal. Mira cómo es, mira Luis. Es estrebo, el Luis. Ah, huevo, estrebo, la huevo. Estrebo. Este es mal. Bueno bichos, vamos a continuar con esta aventura, así que sigamos. Oye, vamos a mirar. Camarola. Una y media libra de camaracillo. Para pescar. Si podemos, y no, ni modo, vamos a hacer una fogata y los hacemos adivos, mira. Uy, que rico. Para los demás, está bueno. Está bueno. Así que bichos, continuemos y... Lleguemos a nuestro destino. Wuhu. Lleguemos a nuestro destino. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno señores ya llegamos al punto donde creemos que está la vereda aunque ahí estábamos revisando en maps y si nos tira más o menos la ubicación hemos dejado las motos allá en el restaurante la iguana era como era no nos fijamos bueno después les dejo el nombre ahí o el enlace de la ubicación en la descripción de este hermoso vídeo así que vamos a ver si de verdad encontramos esa veleda señores porque créanlos que no conocemos mucho pero vamos a ver qué onda si está buscando la calle generalmente a la orilla de la carretera que va para la carretera litoral carretera litoral que conoce la carretera litoral que conoce la carretera litoral que conoce la cuando se está en el puerto de cajuta hay una hay una bajarita bajar y está over va hay como una vez de veredita 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 dicho así que vamos a ver si de verdad nos lleva a donde queremos llegar va que ser luz y 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 esta puerta hermosa miren ya llegamos al lugar siguen con el reflectivo es que hay unas personas pescando allá abajo lo único malo es que no encontramos sombra estamos viendo si no vamos hacia lo que es allá la orilla de la playa vemos unas cuevas ahí medio medio bonita donde podemos estar sin necesidad de asolear los bichos a Souck un poco no viene todavía a ver qué le pasó vamos a ver dónde nos ubicamos bichos para que podamos pasar el rato y estos hombres puedan pescar porque ellos traen sus cañas de pescar así que démosle acompañarnos a esta aventura gentecita bella miren qué lugar más precioso un lugar casi que nunca ha visitado les digo que casi porque acá hay acceso de los ranchos como pueden ver es una playa algo virgen por así decirlo aquí de allá hay acceso hacia los pescadores de donde venimos ya les voy a dejar bueno ahorita que vengan los bichos van a ver que el acceso está un poco difícil aquí entiendo yo que habían gradas hechas pero me imagino que la misma marea se las ha llevado bichos pero nosotros bajamos por ahí no está muy alto aunque se ve así ajá eso estaba viendo yo desde el otro lado donde fuimos que acá hay unas gradas ahí están ve ahí están las hermosas gradas pero son de los ranchos privados que están de este lado bichos así que nosotros pues nos vinimos por acá miren los voy a dejar acá ahí vienen los bichos ahí vienen ahí vienen en puabal ahí se ve ahí se ve la vereda y estas son son gradas que medio empezaron a hacer pero me imagino que el mismo el mismo mar se las ha llevado bichos así que viene pesca cocina y aventura y el mero turisteando con Luis bajando por acá ahí como pueden ver el acceso si me arrepentí hoy si hubiera traído short mira pero más tarde ahí 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 aquí y de ahí te deslizas hasta acá si quieres tirame la mochila si te hagan cuidado si 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 es que me imagino que había gradas pero el mar se las ha llevado dale dale te agarro la caña papi bárbaro despacio 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 aquí hay unas graditas naturales si hago pruebas despidale el palo como pueden ver bichos miren así nos bajamos aquí hay unas graditas naturales ahí puedes bajar ahí todavía me siempre en la rodilla ¡Ehhh! 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 ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jaja! Es vivo ahí como... ¿Qué está haciendo esto ya? ¿Viste una clarita? ¿Cómo pueden ver? Venimos con las máquinas de guerra Las máquinas de guerra y después el pie va a ser vamos a jugar cocobol ahí vamos a permanecer ahorita es el espacio que tiene más sombra media vez el sol vaya bajando nos va a dejar más sombra nosotros acá si van a venir acá tengan cuidado siempre porque acuérdense que el mar suele llenar entonces hay que tener cuidado si ustedes van a estar acá que playa más bonita de verdad me siento bien contento bien emocionado de estar acá me siento feliz de estar contento señores de verdad que el lugar más bonito una playa que no hay piedras usted puede venir se mete no hay piedras no sabemos que tan fuerte sea la marea acá ya nos vamos a meter posiblemente les deje tomas pero desde afuera porque el teléfono no lo puedo mojar con agua salada pero que lugar más bonito de verdad que me siento bien contento de estar acá estos bichos son super macizos en estas cosas de andarse metiendo a lugares que casi nadie conoce pero nosotros los descubrimos para ustedes señores así que acompáñenos nos vamos a poner cómodos nos vamos a cambiar y vamos a ver si comemos porque créanme que ya hace un poco de hambre son aproximadamente las 11 y 28 del mediodía así que vamos a consumir nuestros sagrados alimentos señores y démosle gente cita linda preciosa miren ya comimos ahí se va a quedar coco nos va a sacar unas hermosas tomas de dron y ahorita vamos a ir a buscar a luis y a josué porque ya prepararon la caña de pescar y vamos a ver que sacamos del mar bicho porque para serles honesto el día que fuimos al lago de coatepeque llegamos un poco tarde lastimosamente pues a mí se me explotó una llanta se me arruinaron mis alforjas varios percances nos pasaron antes de llegar ahí al lugar así que bichos miren me están llamando estos estos hombres preciosos que hay una cueva miren bichos que chivo gente miren espérense voy a acercarme más quiero ver si me puedo acercar más para que miren qué gran cueva miren gente y ahí andan los cangrejos espérense quiero ver si les puedo hacer zoom miren los cangrejos ahí miren qué bonito estas estas son las preciosuras de la naturaleza que uno se encuentra cuando andamos explorando porque la verdad es que como les digo este era un lugar oculto lastimosamente ya lo encontramos qué bonito una cueva y como les mencioné ellos ahorita van a ver si pescan algo ya vamos a ver si grabamos algún cangrejo que tengamos cerca así que acompáñennos miren gente pasamos allá lo que es el mercado del mar comprando lo que es la carnada los camarones y ahorita vamos a preparar miren gente ahí está la caña ahí está la caña y ahorita va a ser el la tiración la lanzación así que sí y y y y y y Miren bichos ahí estamos y las personas que ya han pescado que saben de esto tienen que saber que esto es de mucha paciencia la verdad es que eso nos estaba mencionando lo que es José de que venir a pescar es de traer muchísima paciencia porque uno nunca sabe cuándo le va a picar y cuándo no pero es de estar pendientes porque donde pica es de empezar a jalar bichos así que si logramos sacar algo esperemos que sí les voy a dejar ahí un pequeño recorte en el vídeo de lo que sea que pesquemos señores así que qué bonito lugar la verdad es que está un poco escondido sí pero está muy precioso gente espero lo estén disfrutando tanto como nosotros así que sigamos con esta gran aventura gente nos estamos moviendo porque donde estábamos pescando quedaba muy pachita lo que era la caña entonces ahí va entonces miren nos estamos moviendo qué lugar más bonito de verdad para venir a pasar el rato con los amigos o venir a ver el hermoso atardecer que nos regala día con día este precioso peñón así que vamos a ver si logramos pescar gente y como les dije les vamos a dejar ahí una pequeña toma de lo que sea que pesquemos señores gente miren veníamos buscando dónde bajar y encontramos otra cueva otra hermosa cueva otra hermosa cueva solo que ahí el acceso pues está imposible pero miren en medio de todo Oscar está bien contento gente porque miren qué bonito son paraísos naturales que se encuentran acá está súper lindo gente no pensamos encontrarnos de verdad con un lugar así pensamos que solo iba a ser así la orilla de la playa como les habíamos comentado miren ahí es como rompe todo todo el mar pero miren qué gente por allá estábamos ubicados pero ahorita vamos a buscar la manera de bajar ahí donde tengamos un acceso fácil también de subir a la hora de que suba la marea qué le ha parecido el lugar coco en esa cueva me dejó con la boca abierta loco está bien chola empinada onda las olas rompen ahí con todo más está de película está de película ahorita voy a volver a elevar el drone ya lo eleve ahí en la playa vamos a volver a elevar el cocóptero aquí en este peñón vamos a sacar unas tomas de todos nosotros de todo el panorama y tal vez lo metemos a la cueva no sabemos si lo ven es porque si se pudo así que por qué me lo pegas a la gente disculpen le puedes sobrar la naricita esto es malo bueno bichos así que continuemos bueno gentecita espero que hayan disfrutado de este hermoso video lastimosamente ya no pudimos pescar la marea está demasiado alta está subiendo demasiado rápido y por medio de que nos pase algo ya no bajamos ya están ahí los jóvenes alistando sus cosas ojalá ya se nos adelantó espero que de verdad les guste este hermoso video les voy a dejar unas tomitas de drone para finalizar este precioso video espero que les guste para que vean donde hemos andado y solamente esto lo van a ver en estos lugares en estos canales y todo es por ustedes señores gracias un beso gracias por todo el apoyo que nos dan gentecita y así nos despedimos cuídense mucho se les quiere demasiado así que nos vemos a la próxima ¡Woohoo! 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 3 4 5 5 6 6 7 Chau.